¡Hey! ¿Cómo están fieles amantes de la leche? El día de hoy te traigo el reto más difícil realizado por mi parte en este canal Debido a que estamos utilizando la francopeta Una escopeta full modificada con una mira por 4 Que me hizo prácticamente la vida imposible Debido a que las escopetas en este juego están completamente nerfiadas Las balas prácticamente no sirven a menos que estés a un metro de distancia de una persona Me tocó morir y morir demasiado para poder traerles este video Y aún así me tuve que rendir Pero vas a hablar mucho y comencemos Pero hey, antes de comenzar tengo un aviso que darte El día de hoy 10 de octubre estaremos realizando otro directo regalando llaves a suscriptores El directo será por la tarde y termina a las 10 de la noche hora hondureña Así que espero verte por ahí mamá huevo Ahora sí comencemos Y primer contacto con el arma es bastante malo debido a que no puede matar este bote de un simple tiro Tuve que darle 3 y eso que no tiene ni chaleco ni casco Y se preguntan que hago por esta zona es debido a que escuché disparos en la casa de campo Entonces tenía que venirme sí o sí a probar por primera vez como podía matar de rápido con esta arma Cabe aclarar que para ese momento no estaba utilizando balas de perdigón No, mejor dicho balas de fragmentación No sé cómo se dice pero las balas que se dispersan estaba utilizando balas de perdigón Y aquí para ese momento no sabía que tan mala era esta arma y pues lo tuve que prender a las malas Primero podemos ver que aquí teníamos un tipo Que al final terminó siendo un bot que también tuvo que morir de 3 tiros No me curo debido a que estoy escuchando bastantes disparos y yo quiero venirme a unirme a la acción Los venimos, le disparamos a un botcito Le disparamos a otro que pues no son bocitos, es personas reales Los terminamos matando y justo en lo que quiero matar al otro bot Me empiezan a disparar por atrás y me fijo de que ya no tengo balas en mi cargador Realizo las usodichas descarga Hey, hago esta pequeña pausa para mencionarles que el 92% de personas que ven mis videos No están suscritas a mi canal Es por eso que te acuerdo de darle a suscribir y a la campanita para hacerme feliz Ahora si, continuemos con el gameplay Y me empiezo a curar para poder enfrentarme al siguiente que estaba acá adentro Que por cierto, tengo que arreglar lo que dije y no tengo balas de perdigón Sino que en esta partida si estaba utilizando balas de esas que se dispersan Así que pues, no andábamos tan mal Eso si, creo que ahora acordándome son las balas doradas Que aunque son doradas, pues ya pueden ver que mato de 3 tiros O no, las balas doradas también son perdigones Bueno, estoy confundido, esta partida la grabé hace días Pueden ver como vino a lucharle a este tipo Que también tenía escopete y casi me llega a matar Por buena suerte lo llegamos a matar antes que él a nosotros Y nos da tiempo para curarnos Que por cierto, tengo que decirles algo nuevo No les recomiendo para nada utilizar estos kits quirúrgicos que estoy utilizando yo Estos kits quirúrgicos te quitan demasiada vida total de tu parte recuperada O sea, si tu brazo tiene 45 de vida en total Que creo que no, es como 65 o menos, no sé Pero si tienes un total, digámoslo, de 40 Y vos te curas con ese kit quirúrgico Te va a bajar de un solo a 22 O sea que de pocos tiros te van a destruir si o si esa parte Así que estos kits quirúrgicos los recomiendo utilizarlo solo si tu economía está extremamente baja Si no, siempre tendrás que comparte por lo menos el de 4 Porque el de 4 también te quita vida O sea, es el gris Y pues ni modo, tendrás que perder vida en cada partida Porque los otros kits quirúrgicos que siguen es el de 8 y el de 12 Y el de 8 cuesta un montón Y el de 12 pues cuesta un más Después del combate tan intenso que tuvimos al principio Me vengo para Motel para aprovechar que anda escopeta Matamos al primer botsito Y me doy cuenta de que aquí hay un brother de vida Me quería matar con una granada Logramos esquivarla y los preparamos para el combate Ya que en cualquier momento me iba a tener que rushar Que fue justo lo que llegó a pasar Debido a que yo estaba jugando una muy mala posición El brother tuvo la ventaja y me pudo matar fácilmente Aunque si, fue completamente mi culpa En la siguiente partida con esa escopeta Me fue bastante mal No pude matar a nadie al principio Ya que no los apareció nadie Y me terminé afrentando a la mitad de la partida Con un equipo completamente lleno de ratas ¿Por qué eran ratas? Pues solo vean lo que me llegó a pasar justo en ese momento Estaban todos campeando ahí abajo Y no eran solo dos Era un equipo completo de cuatro personas Dado por finalizada la segunda partida En la tercera partida intentando completar este reto Fue completamente igualita al anterior No pasó nada de nada al principio Pero a la mitad de la partida me encuentro con un equipo saliendo del botel Decido si o si que los tenía que rushar Así que me vengo por la parte de arriba Por el mismo lado que ellos se tiraron Decido seguirlos no sin antes observar por donde iban Me doy cuenta de que van por esa zona Debido a que vi una silueta dos veces Sigo pensando mi estrategia Y termino por pensar en que la mejor opción era rusharlo Ya que de lejos no iba a poder hacerles nada En este momento siendo balas flechete O mejor dicho balas de perdigón No son las flechete Pero aquí pasó algo Van a ver como al darme ver Con este brother ¿Pudieron observar bien? Si no observaron bien se los repito Este tipo de aquí andaba tier 6 en granja normal Básicamente no pude hacer nada Mi cuarta partida empieza interesante Debido a que aparecimos justo al lado de un tipo Que llegó a matar bastante fácil Esta vez estaba utilizando balas flechete O no Estoy mintiendo No eran balas flechete Son las balas tier 0 de las escopetas Después de esta kill Me da un poquito más de confianza Debido a que pues si sentí que lo maté un poco bien rápido Con esta escopeta A pesar de que no tenía armadura Pero pues es una gran O un gran avance Debido a que pues con las otras balas No podía matar ni siquiera de dos balas A un tipo sin armadura Tenía que darle 3 Entonces era una mejor distribución de todo Después de ir a lootear La casa de campo Que solamente había un brother muerto Que lo habían terminado de matar los bots Literal Lo mataron los bots Debido a que no había nadie más Y no escuchaba tampoco más pasos ni nada Una vez en el motel Los damos cuenta de que habían demasiado bots Pero un nacido Decide empezar a matarlos Debido a que pues quería probar el arma Con las nuevas balas que estaba utilizando Solo que estos bots Pues nos terminó matando con la SKS Que le robamos al tipo que estaba muerto Ya en casa de campo Termino de rematar a los brothers Con las escopetas Que este brother de acá me costó bastante Mientras escucho disparos en la zona de arriba Decido rápidamente empezar a subir Y ir a rusharlos Debido a que pues quería matar Y sacarme un buen gameplay ya Con esta escopeta Encontramos al primero Y lo matamos bien fácil Nos damos cuenta de que no se muere un solo Y que no tiene a sus compañeros cerca Así que empiezo a jugar un poquito con él Le regalo unas vendas para que se cure el solo Y entonces yo también aprovecho para curarme Veo que el pana no se quiere curar Y el brother botsito de atrás Me acaba de dar semejante snake paso en mi brazo Destruyéndomelo por completo Tuve que matarlo Y en lo que lo mato Me perpacató Que venía el novio de Del pana que acabamos de matar A este ya no tuvo opción Más que matarlo con la pistolita Debido a que no tenía equipada la escopeta También le brindo un kit quirúrgico Para que se levante el solo Y vuelva a pelear conmigo Para poder rematarlo esta vez con la escopeta En lo que el brother se estaba curando O bueno Decidí así curarse Para volverse a enfrentar a mi Decido terminar de curarme el brazo Recuperar vida Y prepararme para el siguiente combate Ya que escuchaba más disparos Lo que significaba que había un tercer tipo por la zona El brother nunca se terminó de curar Así que decido rematarlo Y decido rushar al otro tipo No sin antes tomarme mi analgésico Y prepararme para buscar al brother Primero antes de avanzar Tenía que limpiar la zona solo con la mirada Para ver si no había nadie más En lo que el hacía Escucho más disparos viniendo desde establos Así que decido rushar la zona No podía subir por acá Así que lo que tendría que hacer Era subir por la izquierda En lo que venía a la izquierda Pasó un pequeño problema Y es que me da un pequeño lagazo Y en lo que venía el brother Pues me termina matando él Debido a que teníamos mucha distancia Para poder matarlo con la escopeta Y llegamos a la última partida Que esta si fue grabada Justo el día que estoy terminando de grabar el video Ya que no me quería dar por rendido Tan fácilmente No la verdad es que si me quería dar por rendido Ya ratos Hace como dos días Debido a que jugar con escopetas en este juego Es lo más horrible que he experimentado Creo que es una partida Con el peor arma del juego De arena breakout Que en este caso para mi Sería la carabina que dispara en ráfagas Es mucho más fácil que grabar con las escopetas Que si las escopetas pues no son malas Lo malo son sus balas Y su poca distancia Y sumándole la poca movilidad que tiene este juego Pues para mi Ojo Para mi Se me hace muy difícil controlarlas Empieza la partida Y lo primero que hago Es buscar los pasos Y disparos Por la zona Escuchamos unos Pero esos disparos Iban dirigidos hacia mi Por un botsito Me vengo para casa de campo Para ver si había aparecido algún brother Lastimosamente Había un montón de bots Que ya me estaban disparando hacia mi Decido ignorar al bot Y venirme a posicionar justo aquí En lo que llego a escuchar pasos O alguna señal De que hubiera alguien por esta zona Después de un tiempito Me aburro de esperar Y decido mejor averiguarlo por mi cuenta Pasado unos segundos Me canso de estar esperando Y decido rusharlo En lo que iba rushando Me encuentro el primer enemigo Justo enfrente de mi Le llego a disparar Aunque el también llego A tener tiempo de dispararme Destruyéndome el brazo Decido reposicionarme otra vez Ya que escuché unos pasos más Aún no estaba seguro Si había solo un enemigo más O si estaba todo un equipo completo Así que si o si Tenía que curarme primero Una vez curado Decido rushar al panita Y lo primero que tenía que hacer Era identificar donde estaba Apenas asomándome un poquito El bebé ya me había descargado Un cargador completo en la pierna Bueno no fue completo Porque no me lo destruyó Pero si me disparó Apenas me asomé Decido medio curarme Y no tenía tiempo para rusharlo Ve Para rusharlo Para terminar de curarme Antes de saber donde estaba Me metí a la parte de adentro De casa de campo Y podemos identificar Que ya estaba en la parte de arriba Así que podía curarme tranquilamente En la parte de acá abajo En lo que estoy Escucho que viene un bot Y para que no me estorbe Lo decido matar Decido también terminar de curarme En lo que escucho Que él estaba preparando Un molotov Sabía si me olio a tirar Directamente por acá O si iba a bajar Y tirármelo desde acá En las escaleras Decido rusharlo un poquito Pero vemos que no se asoma Y lo volvemos a escuchar Cargando el molotov Yo traía garras aturdidoras Así que decido tirarle una Para poder rusharlo tranquilamente Lastimosamente La granada aturdidora También me alcanzó a mí Dejándome aturdido Pero al menos podía tener La seguridad de que este pana Iba a retroceder Y efectivamente retrocedió Y lo teníamos justo acá Le descargo todo mi cargador Restante de la escopeta Y lo matamos un poquito Diría fácilmente Pero no Me destrozó el brazo Le dio tiempo a dispararme Cuando jugó una escopeta A esa distancia De teoría Debería morirse de un solo Después de quejarme un poco De que el brother no murió rápido Lo empiezo a lootear Y como siempre Volverme a movilizar Hacia motel Una vez aquí en motel Empezamos a escuchar Un montón de pasos Que terminan siendo Los bots de élite De granja normal Esto los podía presentar Una gran desventaja Así que decido meterme Por el otro lado En lo que me estaba metiendo Una persona real Me empieza a disparar Desde la distancia No sabía para nada De donde había sido Y no tampoco sabía Porque en ese momento El brother decidió ver Justo donde yo estaba corriendo No sé si fue mala suerte O que el pana Pues me escuchó Ya que en esta partida Andaba un casco Sin audífonos Decido prepararme Para el combate Que no iba a ser Contra el brother Que me disparó Sino que contra los bots Ya que el tener escopeta Y el brother Haberme disparado De cierta distancia No podría ser mucho Termino de curarme Y me pongo la careta Y mi siguiente objetivo En este momento Era encontrar agua Debido a que me empezó a dar sed Yo ya sabía Que los bots Se encontraban En la parte de arriba Así que vine por esta zona Antes de ir por la Para la cocina A ver si podía divisar Al pana que me disparó No lo llego a ver Así que decido Seguirme moviendo Sin antes asegurarme Que los bots Estuvieran arriba Y pues si Efectivamente estaban arriba En este momento Estaba un poco confiado Debido a que tenía La escopeta Y a cortas distancias Los botsitos Pues si sentía Que los podía llegar a matar También tenía La granada aturdidora Que si o si Se les iba a tirar A los botsitos Para poder matarlos Tranquilamente Encuentro una bebida Que no me iba a llenar Completamente la sed Pero al menos Iba a quitarme El debufo Que me estaba dando Tenerse Venimos otra vez Para la zona Decido curarme Tomarme la bebida En esta zona de aquí Intentar identificar Donde estaba el pana Para decidir Cual sería mi propio Próximo movimiento A punto para donde Yo creía que él iba a estar Y no me veo a nadie En eso escucho pasos Que venían provenientes De la parte de abajo Decido abrir esta puerta Y ver si lo puedo identificar Por acá En lo que hago eso Escuchaban todavía Muchos disparos De la parte de arriba De motel Que tenía que tener cuidado Ya que ahí estaba El pana enemigo Que creo que en ese momento Él también ya me había visto Mi siguiente opción De movilización Era venirme por acá atrás Y tratar de rodearlos Encontramos un chaleco bueno Pero es exactamente El mismo que yo tengo Así que no lo iba a cargar Era mucho peso Que no necesitaba En ese momento Decido venirme Por esta parte de aquí Mientras escuchaba Muchos muchos Y muchos disparos arriba Y en lo que venía Por esta zona de acá Lastimosamente Teníamos un brother Justo acá arriba De nosotros No podía ser un bot Debido a sus pasos Tan uniformes Y a pesar de yo Haber estado corriendo El bot no se alertó Así que sí o sí Teníamos un pana Que posiblemente Los había escuchado Suerte Teníamos este árbol Arriba de nosotros Así que no los podía ver Tan fácilmente Pero si tenía una granada Sí los iba a poder matar Después de un tiempo Acá abajo Esperando que el pana Hice algún movimiento Me empiezo a desesperar Poco a poco Y decido Rusharlo yo En lo que voy subiendo No lo mire Donde yo creía que estaba Pero sí estaba aquí Solo que en la parte de atrás Lo llegamos a matar Relativamente rápido Pero en lo que es Lo matamos Escuchamos más pasos abajo Y un pana por atrás Con un ABCD Se nos llega a matar Y termino por concluir Este pequeño reto Que para mí Fue el más difícil Que he hecho hasta el día de hoy Ya que sí Me doy por vencido Nunca pude extraer Con esta escopeta Y con las balas Que escogiera Este reto Pudo con mi Con mi paciencia Y también con mi cartera Ya que para cada partida Tenía que gastar Bastante dinero En equiparme Así que sí Doy por concluido Este reto Y trataremos de hacerlo En un futuro Cuando ya esté más tranquilo Y créanme Que me tardaré Bastante en hacerlo Porque what the fuck Amigo Que horribles Son las escopetas Nos vemos Hasta la próxima Y chao ¡Suscríbete al canal!